Hola amigos ¿Cómo están? En el vídeo de hoy vamos a conversar sobre el trastorno gastrointestinal más común. Bienvenidos a mi canal Ana Contigo. Aunque sí se reconoce la predisposición genética de padecer este trastorno, ha sido poco investigado por la medicina tradicional hasta el momento y por esto los factores causantes de esta enfermedad o síndrome en gran medida son desconocidos, por lo que esto supone un obstáculo para el desarrollo de los tratamientos efectivos. Se calcula que más del 10% de la población sufre de los síntomas que se pueden presentar a cualquier edad, aunque a menudo comienza en la adolescencia o en los principios de la vida adulta y tiene mayor incidencia en las mujeres, el doble de incidencia en realidad. Recientemente en virtud de esto se han realizado investigaciones que han logrado identificar variantes en el ADN que están asociadas con un mayor riesgo de padecer el síndrome del intestino irritable, únicamente en el caso de las mujeres en donde convergen datos existentes ya sobre la preponderancia femenina y el papel de las hormonas sexuales. Una nueva luz para entender este síndrome. Los síntomas principales de este síndrome incluyen dolor abdominal, gases, sensación de llenura, distensión abdominal, cambios en los hábitos intestinales, puede estarse alternando entre diarrea o estreñimiento o se puede presentar solo una de las dos que normalmente es lo más frecuente. Los síntomas se reducen o desaparecen después de una evacuación o una deposición. El problema es que si el síntoma recurrente es la diarrea pues va a ser un poco difícil de controlar y si es el estreñimiento al tener deposiciones menos frecuentes pues puede sufrir de cólicos y de dolor para evacuar. Estos síntomas pueden empeorar durante semanas, un mes y pueden luego disminuir durante algún tiempo. En otros casos los síntomas están presentes en la mayor parte del tiempo. Las razones por las que se presenta el síndrome del intestino irritable no están del todo claras o al menos quienes tratan este síndrome no se han puesto de acuerdo. Se puede presentar después de una infección intestinal bacteriana o por parásitos a consecuencia de tener un column sucio que está intoxicado y estancado con materia fecal que se va pegando a las paredes del intestino y al no evacuar las heces por completo pues se produce la putrefacción de estos desechos y en consecuencia al no existir una eliminación de esa toxicidad que se produce ¿verdad? conlleva a inflamación. Como en las paredes del intestino tenemos terminaciones nerviosas del nervio vago que está distribuido por todo el cuerpo desde el cerebro, el encéfalo hasta la cavidad abdominal en el colmo. Cuando ellas, esas terminaciones se irritan empezamos a tener sensaciones en todo el cuerpo, ardor de estómago, podemos sentir mareos, vómitos inclusive, dolores de cabeza, podemos tener dolor y rigidez en el cuello y hasta taquicardio. Así que una limpieza o una desintoxicación del colon pues puede ayudar muchísimo a todo el organismo. Además es importante el consumo de la fibra y del agua, lo ideal sería llegar a evacuar hasta tres veces diarias y así vamos eliminando las toxinas que se van generando con cada comida y evitamos su acumulación. El 80% de nuestro sistema inmunológico y esto es bien interesante, está en el intestino. Imagínense entonces lo importante que es tener un intestino sano, de lo contrario pues siempre vamos a ser propensos a diversas enfermedades, infecciones y enfermedades inflamatorias autoinmunes. Adicionalmente cuando se tiene una mala digestión pues nuestro organismo no puede extraer los nutrientes de la comida de una manera satisfactoria y se puede llegar a tener inclusive un déficit o una carencia nutricional. Aunque les parezca raro también se producen alteraciones emocionales, ustedes dirán porque se produce depresión, bajas de energía y estado de ánimo en general, se te puede producir un mal dormir, insomnio porque en el intestino es donde recibe la producción de la serotonina que actúa en el cerebro, el intestino es nuestro segundo cerebro y está íntimamente conectado con el primero, eso lo dice todo. Cuando a toda esta situación además entonces le agregamos el estar estresados, los nervios se pueden volver más activos y esto hace que los intestinos se compriman, se contraigan mucho más empeorándose así los síntomas. No hay un examen para diagnosticarlo y la mayoría de las veces el médico puede diagnosticarlo con base a los síntomas o por exclusión de cualquier otra patología orgánica para lo cual se requiere realizar algunas pruebas complementarias, por ejemplo exámenes para descartar otros problemas como pueden ser la celiaquía o la anemia, la enfermedad de Crohn, una colitis ulcerativa, una intolerancia a la lactosa por ejemplo, se pueden realizar coprocultivos para saber si hay alguna infección o una colonoscopia si estos síntomas se presentan después de los 50 años que es lo menos frecuente o si se tiene síntomas como pérdida de peso o heces con sangre. El tratamiento va dirigido por sobre todas las cosas a la alimentación y algunos de los cambios que se hacen en ella pueden ser bien significativos, hay que procurar por sobre todas las cosas restablecer la flora intestinal. Cuando el colon está sano y funciona bien solo quedan residuos inutilizables que se evacúan con regularidad, en presencia de bacterias y levadoras nocivas el tránsito entonces se altera produciendo estreñimiento de diarrea y los residuos alimentarios huelen muy mal, tienen mal olor. La flora nociva produce también gas carbónico, metano e hidrógeno en abundancia, los gérmenes proliferan y provocan las flatulencias y los gases de muy mal olor que indican que el colon necesita bacterias buenas y beneficiosas para tu salud para que se favorezca la digestión y la asimilación de los nutrientes, es decir bacterias probióticas que son beneficiosas para repoblar nuestra flora intestinal ya que así estimulan al sistema inmunitario, reducen las alergias, alivian la inflamación del intestino, impiden la producción de toxinas que son susceptibles de sobrecargar al hígado, mejoran el tránsito intestinal, disminuyen las flatulencias y previenen los trastornos digestivos como el estreñimiento o la diarrea. Entonces ¿Cuáles son las medidas que podemos tomar para mejorar y reforzar nuestro sistema inmunitario? Pues evita alimentos y bebidas que estimulen a los intestinos como la cafeína, el té o las bebidas de cola, evita hacer comidas muy copiosas, es mejor comer en pequeñas porciones o sea porciones más normales, hay que masticar muy bien porque esto garantiza que la primera fase de la digestión sea en tu boca bajo los efectos de la milaza de la saliva y así evitas la fermentación intestinal putrefacta que produce toxinas. Se deben consumir con moderación también los alimentos en su estado puro como la carne, el queso, las grasas y los azúcares simples o monosacarios sacarosa, fructosa, glucosa, maltosa, lactosa ya que pueden romper el equilibrio de la microflora bacteriana y favorecer la proliferación de una flora fúngica de hongos que alteran el sistema inmunitario. Dale prioridad a las frutas enteras con piel, legumbres y cereales integrales, bayas, frutos secos, pescados grasos que son ricos en nutrientes como colágeno, minerales, vitaminas liposolubles y ácidos grasos omega 3. Incrementar la fibra es básico en la alimentación, es prebiótica y resulta indispensable para preservar la flora intestinal ya que se alimenta de ella transformándola en ácidos orgánicos que protegen y regeneran la mucosa intestinal. El objetivo es estimular el crecimiento de las bacterias probióticas o bacterias buenas del ecosistema intestinal, así que consume muchos vegetales y alimentos integrales que además te pueden aliviar el estreñimiento aunque eventualmente pudieran empeorar la distensión abdominal. También como siempre se recomienda el ejercicio físico, es importante mejorar los hábitos del sueño, reducir la ansiedad para que la actividad intestinal sea lo más normal posible, para ello también te recomiendo consumir magnesio en forma de citrato o cloruro de magnesio que es muy útil para tranquilizar el sistema nervioso en general. También existen algunos medicamentos que solo tu médico podría indicar. Muchas personas amigos pasan años sin ser correctamente diagnosticadas ni tratadas cuando en realidad pueden estar padeciendo de una celiaquía o una sensibilidad al gluten no celíaca. Estas personas generalmente también se engloban en este síndrome del intestino irritable porque no están correctamente diagnosticadas, así que te invito a que veas también mis vídeos sobre el gluten que te pueden ayudar a tener más luces sobre todo esto que estamos conversando y si tú estás atravesando por algo similar pues puedes encontrar mucha ayuda e información que ahí te voy a compartir y te voy a pedir que lo compartas también con las personas que conoces. Cuidemos nuestro templo, cuidemos nuestro cuerpo, como siempre les digo este canal no pretende para nada sustituir a tu médico pero si pretende ser una guía para tu bienestar, un fuerte abrazo y hasta la próxima. Gracias. Gracias.